buenas amigos y fans de la fórmula 1 hoy os traigo un coche de una temporada quizás por llamarlo con dos adjetivos maldita y polémica se trata en este caso del benetton ford 194 de michael schumacher es un coche que era el cuarto coche en la época benetton de michael llevaba desde el año 91 este a su cuarto año y era el año que realmente empezaba a tener grandes posibilidades de poder proclamarse campeón más aún teniendo en cuenta las circunstancias que habían ocurrido a su entorno en su entorno deportivo vale en estos en estos tiempos me estoy refiriendo sobre todo a los accidentes y a la muerte del mítico ayrton senna en el gran premio de imola las cosas son como son dejaba un vacío importante que podría hacer que michael tuviera mayor facilidad en convertirse en campeón del mundo lo cierto es que la temporada comenzó muy bien para michael teniendo en cuenta que ganó seis de las siete primeras carreras en esas carreras también es cuando sucedió el accidente de ayrton y como hemos dicho antes eso le dejó un vacío y unas facilidades que quizás en ese momento con las cualidades de ayrton senna mejor michael no hubiera tenido el caso es que estas victorias en los primeros los primeros grandes premios de la temporada hicieron que adquirieron una ventaja bastante importante sobre su mayor perseguidor este año y que fue el señor damon hill piloto hijo del gran graham hill dos veces campeón del mundo dos veces campeón del mundo y que al principio parecía que es incluso todo este bagaje de victorias durante las de todas las primeras carreras que haría que el campeonato sea fuera un campeonato de estatus insulso en el que evidentemente no hubiera grandes emociones pero que equivocados estábamos todos en ese momento en el gran premio de inglaterra hill consiguió la victoria sumaker terminó segundo pero éste fue descalificado debido a una bandera negra que la cual ignoró en realidad su equipo no se le había comunicado pero las circunstancias eran las que eran evidentemente se inunció un lío bastante considerable pero al final en lo que fue lo que ocurrió es que sumaker acabó siendo suspendido por dos carreras apeló y al final le permitieron competir aunque la posibilidad de perder esos puntos evidentemente pues no se desvanecieron michael llegó a sufrir dos descalificaciones lo cual hicieron que sumado a las victorias de hill evidentemente el campeonato se pusiera muy 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 justito en las opciones de ambos pilotos eso nos llevó de interés al resto de los aficionados pero evidentemente para michael que hasta entonces veía el campeonato prácticamente como un paseo se convirtió en algo mucho más complicado después de varias carreras en las que se alternaban las victorias tanto de michael como de como de hill llegaron a la prueba definitiva que fue el gran premio de australia en adelaida llegaban a adelaida con un punto de diferencia a favor de michael somaker en la clasificación sin embargo el poleman no fueron ni michael ni hill sino manuel mansell que había ido a sustituir al fallecido en su momento ayrton senna a pesar de tener la pole mansell patinó en la arrancada y tanto michael como hill le superaron enseguida con lo cual podría se podría se pusieron primero y segundo desde el primer momento así de las 80 vueltas de adelaida la guerra comenzó a partir de la vuelta 36 justo entonces hill estuvo a punto de alcanzar a sumi y le colocó bajo una presión considerable tratando de defenderse el alemán cometió un error salió de la pista y chocó contra un muro pero logró reincorporarse a la carrera todavía en primera posición y quizás aquí es donde viene la polémica porque evidentemente con el coche bastante tocado como parecía salir el coche de michael del muro hill podría haber esperado para adelantarle fácilmente pero sin embargo en la siguiente curva a la derecha hill le mete el morro para adelantarle por el interior y éste no sabemos muy bien si de forma deliberada o de forma porque o quizás porque como él mismo decía el coche después del golpe contra el muro le obligaba a él le obligó o le echó contra el coche de hill el hecho es que chocaron y este choque lo que hizo es que bueno michael se pusiera incluso a dos ruedas acabara contra el muro y hill siguiera su camino pero con la rueda delante a la izquierda destrozada y con uno de los tirantes de la del triángulo superior destrozado también bueno más que destrozado doblado evidentemente hill tuvo que ir a boxes y bueno ya siendo pasado incluso por varios varios pilotos cuando llegó allí con la esperanza de poder ser cambiado de esa rueda y poder proseguir pero sin embargo eso no pudo ser así de esa manera como con el abandono de demon hill michael sumacher se proclamaba campeón del mundo con el motor apagado y aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace o se hizo en su momento y es si michael de verdad echó el coche contra hill para evidentemente acabar así el campeonato puesto que al fin y al cabo si perdían los dos les acababa un punto o si simplemente es verdad que como dijo michael quizás las propias deficiencias que el coche había adquirido por el golpe contra el muro le había echado contra su compañero demon hill bueno eso lo que daremos para la opinión de cada uno en estas imágenes que también veis o que habéis visto y que bueno pues ha quedado el propio demon hill dijo un tiempo después que admiraba a michael y que quizás se merecía todo lo que haya ganado pero que le calificaba con dos adjetivos con un hombre talentoso y un hombre con actitud la primera era un piropo el segundo no era ningún piropo la cierta ciertamente sin embargo es ese talento y esa actitud que muchas veces quizás fue bastante reprobable no olvidemos que intentó hacer lo mismo con villeneuve en el año 97 por lo cual fue descalificado del mundial y que alguna tuvo alguna que otra artimaña también un poco extraña con el tiempo incluso en el 2006 con perdón sí con el 2006 con alonso en mónaco pero fueron esas actitudes y esos talentos los que le llevaron a ser siete veces campeón del mundo bien y hasta aquí el vídeo de hoy con la historia del primer campeonato del mundo de michael sumacher si os ha gustado darle un like y no olvidéis suscribiros al canal para seguir más vídeos nos vemos prontísimo un saludo un abrazo hasta luego